Hola niños, estoy aquí nuevamente con ustedes y quedamos y vamos a ver en esta clase el uso de la Q. Que ya les había comentado algo que vamos a utilizarla con la voluntad I y E. Miren, este lugar donde estoy y también la regla, este es un método, pero también es una regla gigante. Este es el lugar donde estoy, donde pueden ver aquí las tablas de multiplicar, el plato de cuencaler, la jarrita donde vienen los líquidos que debemos de tomar. Esta forma de calificar del año pasado, hubo unos anuncios aquí que dicen ser tranquilo, sentado en clase, ser aplicado, si hay que ser aplicado, ser amigable. Ser amigable, no estar apartadito allí, no, ser amigable. Ser amables, cuando alguien se nos acerca, tenemos que ser amables. Silencio en clase, cuando la maestra está dando clases, los anuncios de ser ordenado también. Y este enorme bizarrón junto con otro que está aquí. Y luego aquí están otras reglas, saludar y despedirse, prestar atención en clase, mis normas, ser puntual. Y por aquí tenemos la biblioteca. Mientras, después vamos a hacer una gran biblioteca. Este lugar donde estoy es el salón en el que vamos a llegar todos los días cuando ya se quite ese peligro de COVID. Y vamos a estar aquí diario, diario. Lo van conociendo, me dieron la oportunidad de estar aquí en el aula sola. Sinten mis invitados, les voy a enseñar mis invitados. La tetellita, ah no, estrellita, tetellita. Ay, está conmigo y es mi alumna la tetellita. Y también tengo, hola don Pablo, miren llegó un Pablo aquí está, sentadito. Hola don Pablo, salúdenos a todos los niños, hola. Y también tengo, no se imaginan que iba a estar aquí, burro, no quedas tan burro. A mí me dijeron que tú eras burro, pero no quedas tan burro. Y yo veo que vienes a la escuela y todos los niños que van a la escuela no son burros, pero tú sí eres un burro. Y vuelas, como decía tu abuela, vuela, como decía su abuela. Y no se queda la cazuela, tú, ay, se cayó el burro. Ay, burro, te digo, saluda a los niños. Hola niños, hola, bien, te quedas conmigo, burro, sí, que sí. Y la regla ahí, habíamos quedado que íbamos a ver el uso de la Q, es decir, esta que tenemos aquí, miren, esta. ¿Cómo se lee la Q? Bien, vamos a ver cómo se lee. Si le ponemos la A, aquí se la vamos a poner. Y luego le ponemos la E. Y luego le ponemos la I. I. ¿Qué dijimos? I. Igual que esta, I. Y luego le ponemos la O. ¿Qué estás diciendo, burro? Ah, no es tan burro. ¿Dónde? Levanta la tapita. Aquí dice. ¿Dónde? Que aquí. Ah, sí, burro. Te ponemos la burro, ya porque no eres tan burro. No más eres burro porque eres animal, pero no eres burro, como dicen todos. Y no. Ok. Y luego vamos a poner la O. Ahí. ¿Sí, burro? Que sí. ¿Y qué más, burro? Enseñales la Q. Enseñales la Q. Ah, sí, sí, burro. Les voy a enseñar la Q. Ocupamos una O. Allá está O. Acá. Listo. Ahí. Ahí está. Ahora, segundito. Vas a quedarte callado. ¿Ok? Sí. Aquí tenemos, aquí dice Q. Y también esta se llama Q. Aunque no se cae U. Se llama Q. Pero si le ponemos la U. ¿Qué más? Más, mejor dice Q. Porque ya tenemos dos Q. Con la U, Q. Pero, ¿qué pasa si aparece la A? Cuá. En otros idiomas. Porque en el de nosotros le vamos a hablar de un uso diferente. Pero es bueno que lo sepa leer. Pongan mucha atención. Que. Qui. Cuó. Cuó. Cu. Otra vez. Cuá. En otro idioma. En México. Ahora en México. Que. Qui. Cuó. Cu. Entonces, de todo esto, yo lo escribí aquí. Yo nada más voy a poder trabajar con la E y con la I. Y cuando lo escriba, para formar sílabas o formar oraciones o palabras. Lo que sea. Acuérdense bien. Cu. Lleva la U siempre. Y con la E dice que. Y con la I dice que. ¿Te acuerdas, burro? Sí o no, burrito. ¿Dices sí o no? Que no. ¿Pero por qué, burro? Lía. Lía se fue. Se fue a otra escuela. ¿Quién? Axel. ¿Qué? Axel está diciendo que no. Axel está equivocado. Axel. Axel. Con atención. Todos los niños, ¿eh? Con atención. Mira, burrito. Con atención. ¿Qué? Qui. Y te la voy a poner más fácil, burro. Con atención. Te la voy a poner más fácil. Aquí dice que. ¿Entendido? Que sí. Y ahora, ¿qué podemos formar con esta ciudad? Palabras. Como cual. ¿Qué es eso? Anoten. ¿Qué es eso? Otra. Quemar. Quemar. Otra. Tres manos más. La primera. ¿Qué es eso? La segunda. Quemar. La que sigue. Anotando. Anotando. Todos anotando. Tú pon atención, ¿eh? Sí. Ay, la media. ¿Qué dientes tan grandes tienes? Tienes. Son todos los que yo quiero tener. Sí. Mira. Qué interesante. Te voy a abrazar. Te voy a abrazar. Te voy a pegar ya. Otra. Facilita. Quesito. Ya no vas a riquezco. Es grande. Ahora, quesito. Y con esta. Me vas a formar cinco palabras. Y me las vas a enviar por WhatsApp. Acuérdate. Trescientos once. Trescientos veintiocho dos. Ese es el número. Ahora vamos a usar la I. Y aquí vas a decir. Ki. Ki. Y te voy a dictar tres palabras. Ki. La primera es que la usamos mucho. Es. ¿Quién? ¿Quién? Escríbenla. Y una que le decimos a mami. Cuando estamos muy contentos. Regularmente. Mami. Te quiero. Mucho. Mami. Te quiero mucho. Quiero. Esa es la segunda palabra. Ya van dos palabras. Quiero. Listo. Y vamos con la que sigue. La que sigue es. Quieto. Cuando alguien anda brincando. Mira nomás. Así. Así. Y. Brinco, brinco, brinco. Y yo también. Y andan. De tellita. ¿Qué andas haciendo? Pues estoy brincando. Ja, 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 ja. Pero si la maestra dice. ¿Qué dice la maestra? Si me ha hecho en clase. Y luego dice. Sentada en clase. ¿Y por qué andas ahí? Y no le está hablando. A ver. A ver, señor. Venga. También quieren que brinque. Pero les va a poner una regañada. Ustedes deben de obedecer a la maestra. Deben de estar sentaditos poniendo atención en clase. Quietos. Siéntese. Ah. Ay, gracias. ¿Cuánto lo quiero, señor? ¿Cuánto lo quiero? Está usted muy apachoncito. Está muy apachoncito. Lo voy a sentar en su lugar. Lo voy a dar la luz. Lo voy a caer. Ay, no, no, no. Ya lo senté. Ya lo senté. Y ahora la senté. Y te dijiste. Sentita, tienes que obedecerle a mí. Que yo soy la maestra. Tú vas a poner atención. ¿Cómo me escuro? Muy contento el burro estaba brincando. Ya lo más que contento te ves. Tú también vas a ponerte quieto. Ándale, siéntate. Te voy a sentar. ¿Dónde te voy a sentar? Aquí a un lado de él. Aquí está. Del señor. Para que te ponga quieto. ¿Eh, burro? Bueno, niños. Pongan atención. Vamos a leer el alfabeto como repaso. Pero no va a ser por solitos. Va a ser por nombres. Y están regadas por todo el pizarrón. Así que lo vamos a leer. A. Luego ocupamos la T. B. C. D. E. E. F. G. G. H. H. I. I. J. K. L. Luego seguiría E. Y. Serían dos palitos como esta. E. Y. Pero no, no es aquí en este alfabeto. L. M. M. Y luego seguiría otra que no hemos dado uso. Ñ. Ñ. Que lleva aquí una figurita. Así, miren. Se las voy a dedicar. Como que si fuera el más aquí. Esta sería la Ñ. ¿Sí? Pero esa no la pide el alfabeto. Porque es un alfabeto. Le han quitado algunas letras. Y se dice que no se usa. Pero todavía se usa porque. Niño. Niño. Se pone esta. Y ni se pone N. I. Ni. Niño. Niño. Bueno, se llama N. O. 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 Y O. Luego sigue. P. Y luego sigue. Q. P. Q. Y luego R. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Díganme. ¿Dónde está? R. Y luego S. Esta. Y luego T. Y luego U. U. Y U. V. ¿Dónde está la V? Aquí. V. W. Aquí está. X. Aquí. Y. Y. Z. Ahora lo vamos a hacer por sonidos. ¿Eh? Repitan después de mí. A. E. I. O. A. E. O. U. I. U. C. C. M. Esta H no tiene sonido. Silencio. M. S. S. Esta tiene los sonidos. C. G. M. S. S. J. M. M. I. T. R. 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 Tiene dos. R. R. I. G. Tiene dos. I. G. C. 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 También esta. Esta tiene dos. Acuérdense. C. S. La W. U. U. D. 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 Bueno niños. Esta es toda la clase del día de hoy. Espero les haya servido mucho el repaso. La tarea. Me van a escribir las palabras y palabras. Ya no sílabas. Y me las van a mandar a mi WhatsApp. Repito mi WhatsApp. 311. 328. 12. Estamos aquí. Transmitiendo para ustedes. Y no se lo pierdan. En la siguiente clase tendremos aquí la lista de todos los niños. Y vamos a trabajar todas las letras. Niño por niño. Las que se complicaran. Vamos a estar repitiéndolas. Hasta que ustedes las tengan bien apropiadas. Con su nombre y su sonido. No se lo pierdan. Inviten a más niños. Y no se olviden de dar un like. No se olviden de dar un like. No se olviden de dar un like.